Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta noche. Precisamente a todo el auditorio, estamos hoy en compañía de la licenciada María Cristina Susana Pérez Guerrero Zamora, ella es Procurados Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Oaxaca. El día de hoy agradecemos su presencia en esta plática, en esta entrevista, que como cada jueves lo hacemos con la intención de aquellas personas que requieren cierto tipo de orientación, que requieren información. Esta, su radio, su corporativo, está hecho y pensado para ustedes que requieren esto, que necesitan la atención y que necesitan una voz. Por eso somos la voz de todos ustedes. El día de hoy, repito, la Procuradora Estatal de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Oaxaca, nos acompaña para platicarnos de un tema más interesante. Este tema tiene que ver precisamente con la adopción. Licenciada, vivimos en un mundo tan polarizado y tan complejo, en el cual, por una parte, hay quienes han decidido no tener hijos en su vida y evitar el ambiente de la paternidad. Tenemos a personas que desean y que tengan compromiso, esa forma de, esa circunstancia de poder tener hijos, y que, desgraciadamente, a veces, por circunstancias naturales o por cualquier otra que pueda haber, no es posible acceder, digamos, de manera biológica al aspecto de la paternidad o maternidad. Entonces, tenemos la adopción. Me gustaría, licenciada, que nos pudiera explicar en un principio, desde luego, qué es la adopción y qué papel juega la Procuraduría en estos aspectos de adopción. Bueno, desde luego, independientemente de que, pues, va a significar un acto de naturaleza jurídica, yo creo que lo más importante siempre va a ser la parte humana y la parte justa, de que todos los niños y las niñas, pues, tienen derecho a estar y a tener una familia. Y, bueno, este derecho se puede cumplir, ya sea por la vía biológica, cuando los padres, pues, pueden procrearlos, pueden tenerlos. Y la otra vía de constituir una familia, pues, es a través de la adopción. Aquí la Procuraduría, yo creo que a veces muchas personas se preguntan o se han preguntado por qué a través del DIF y por qué a través de, en este caso, de la Procuraduría, que hoy se llaman Procuradurías de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de cada estado, hay uno en cada estado. Y anteriormente, pues, fueron las Procuradurías de la Defensa del Menor, todavía permanecen en algunos estados con ese nombre. Pero, bueno, ya finalmente, la mayoría ya de los estados se transformó a través de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, pues, en estas instancias, con muchas mayores atribuciones y también muchas mayores obligaciones. Tiene su origen, digamos, por qué es que el DIF interviene. Pues, viene desde la Convención de la Haya, ¿no? La Convención de la Haya, que ahora sí se fundamentó, digamos, en relación a la adopción, pues, fueron en dos documentos de la ONU, ¿no? Uno que fue la declaración fue en 1986, ¿no? La declaración para los principios jurídicos y sociales respecto a los niños, niñas, y que tuviera que ver con adopción y con acogimiento familiar. Y el otro instrumento de la ONU de 1989, pues, es la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña. Y México, pues, la suscribió, finalmente se fueron adhiriendo, pues, cada país, en 1995, ¿no? Y una vez que el presidente de nuestra nación, de ese entonces, pues, firmó, fue ratificada por el Senado de la República, como sabemos, todos los tratados y convenios, pues, tienen que ser ratificados y además, pues, para que adquieran rango constitucional, ¿no? Y dentro de esta convención, precisamente, se estableció, primordialmente fue para las adopciones internacionales, ¿no? Que fue una manera de regular también, ¿no? Las adopciones internacionales. Y una manera de facilitar también una serie de, pues, de firmas y todo, que se tenían que ir recabando autorizaciones en muchos documentos para quedar, finalmente, pues, en el apostillado, ¿no? Con la apostilla que cada país ponga, pues, ya tiene validez en el otro país, ¿no? Entonces, se fue dando de esta manera y allí se estableció que cada país tenía que nombrar su autoridad central. Y en ese momento, pues, esa presidencia que tuvimos determinó que fueran los sistemas DIV, el sistema DIV. Y no ha variado, afortunadamente, porque creo que con las fallas que pueda tener toda institución, sus bondades y sus no bondades, creo que los sistemas DIV son como de los más neutrales, ¿no? Para poder estar, y a través, ya el sistema DIV, los sistemas estatales, pues, ya a través de las procuradurías, pues, es a quien le corresponde estar llevando como todo ese procedimiento, ¿no? Esa es la razón por la cual tiene que ser a través del sistema DIV, que además establece que todos los trámites que se tengan que hacer, pues, tienen que ser gratuitos. Se tiene que tener un acompañamiento permanente, ¿no? Y se establecieron los requisitos. Ya contamos ahora desde 2017, final, con una ley estatal de adopciones. Y posteriormente, pues, ya hay un reglamento también de esta ley, ¿no? Que acabó ya de regular la manera en que, pues, las adopciones tienen que ser llevadas, ¿no? Más desde luego lo que establece nuestro código civil y de procedimientos civiles, que, digamos, a las procuradurías nos corresponde como toda la parte administrativa de hacer un expediente. Una vez que lo tenemos listo, recién salidito del horno, diría yo, es cuando ya se acude como una fase final y para darle toda la formalidad de vida a los juzgados familiares, ¿no? A través del juzgado de adopción que ya es quien, donde queda ya legalizada totalmente una adopción, ¿no? Es todo ese procedimiento que se tiene que hacer. Hay requisitos que son los mismos, desde luego, que está también en el código, que está en la ley estatal de adopción. Tienen que acudir, ¿no? A la procuraduría. Procuradora. Sí. La voy a interrumpir. Con esa experiencia que usted tiene, que tengo entendido que no solamente en este momento es procuradora estatal de protección de los derechos de las niñas y niños del Estado de Oaxaca, México, sino que anteriormente, como usted lo ha dicho, ya ha tenido esa experiencia. Cuéntenos un poquito de esa experiencia. ¿Qué es lo que siente la persona al entregar a un niño a que se incorpore a una familia? Cuéntenos un poquito de su experiencia, por favor. Creo que es una responsabilidad tremenda. Y bueno, la experiencia anterior que tuve, que sí marcó estar en ese espacio de entonces, tanto mi vida personal como profesional, para siempre. A mí me tocó cuando la decisión la tomaba solamente quien estaba de procuradora. Y es algo tremendo de responsabilidad, ¿no? Y en ese entonces, pues, lo que me tocó a mí, pues, ahora sí provocar, hacer, fueron los primeros cambios legales. Primero, la adopción simple, quiere decir que el vínculo de adopción solamente es entre los adoptantes y el adoptado. Y que creo que resulta injusto, porque lo que se trata es de darle una familia completa, ¿no? A cualquier niño o niña. Y eso se logra, pues, a través de la adopción plena. Entonces, pues, fue el cambio legal para que ya nos hiciera la adopción plena. Y también se estableció un seguimiento, ¿no? No es nada más entregar al niño y, pues, que les vaya bien. Tienen que estar y quedó y está plasmado en el código, está plasmado en la, pues, en la nueva ley que nos está dirigiendo ahora. Que tienen que informar, ir informando los padres adoptivos con fotografías, a veces con boletas cuando ya están en la escuela, depende de la edad del niño o niña que se fue en adopción, con reportes de salud. Son los tres primeros años en que un niño es integrado a una familia. El primer año es cada tres meses, tienen que estar, pues, dando a la procuraduría y nosotros también vigilando cómo va ese niño o esa niña en su integración. Y los dos siguientes años es cada seis meses, ¿no? Y en el código se establece, pues, que los jueces o las juezas tienen la facultad de, en cualquier momento que lo decidieran y que tuvieran la inquietud de cómo va ese niño X que se fue en adopción, de pedir información fuera de esos tres años que está marcando el código. Allí, cualquiera de las juezas o jueces tiene la facultad de pedir información en cualquier momento hasta que ese niño o niña cumpla 18 años. Pues, creo que es una de las cosas bien importantes que hay para amarrar, ¿no? Según lo que usted nos está narrando, esto quiere decir que usted, procuradora y con su gente que tiene ahí, ¿da un seguimiento a las adopciones? Sí, claro. Claro, es obligación. Es obligación de nosotros de tener esa, pues, si no, vigilancia, si ese interés, ¿no? De ver cómo ese niño o esa niña, pues, va creciendo, va integrándose. Sí, sí provoca, digamos, sensaciones, pues, la verdad, agradables. Creo que es la parte, como la parte más suave de todo lo que nos toca ver en procuraduría, porque allí nos llegan toda clase de maltratos y de abusos tremendos hacia las niñas, hacia los niños, adolescentes. O sea, integrar a un niño, restablecerle ese derecho que tiene a una familia, ¿no? Muchas veces, pues, hasta su identidad en el caso de contar con un acta de nacimiento, porque los casos que nos llegan son niños que algunas veces fueron dejados en una calle y a veces también no nos es posible, pues, saber quién fueron sus padres, ¿no? Su madre, su padre. Y creo que aquí también me gustaría como hacer una reflexión para el público, ¿no? Generalmente, pues, es la madre o quien la entrega, ¿no? A la institución, porque sí van y dicen, no me puedo quedar con este bebé. A veces van en la última etapa del embarazo a decir, cuando nazca, no puedo, no quiero permanecer con este niño o niña y lo quiero entregar a la institución. Y estamos entonces nosotros atentos a que en el momento en que esta persona, esta mamá, se va al hospital, que es cuando entonces nos avisa, y si sigue en ella con la intención de que ese bebé no se quede con ella, entonces es cuando nosotros acudimos. A lo que voy es que hay un señalamiento muy grande hacia las mujeres solamente. Y sí, creo... Sí, perdón. Sí, entiendo. Es un aspecto que usted conoce muy bien. Me atrevo a interrumpirla por dos cuestiones. Primero, usted habla de este derecho que tienen los niños, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 7 y 8, a el nombre, a la identidad, al garantizarle una serie de derechos, entre ellos la familia. Ustedes, como Procuraduría, y por lo que estoy escuchando de parte de usted, ustedes se encargan, y es algo que usted ha hecho, ha dejado en claro, pero me gustaría abundar un poquito más, en que este tipo de adopciones plenas lo que buscan es una integración del niño a una familia. No simplemente el dotarlo de un hombre que, además, tuve la oportunidad de ser juez familiar y conocí en su momento de varios asuntos en los cuales un niño no está registrado y es un verdadero problema. Le negamos todo derecho a identidad, todo derecho a cultura, todos los derechos, simplemente por el hecho de no tener un nombre. La integración que se busca, este seguimiento que hacen los jueces de carácter familiar en cualquier momento, va más allá del simple aspecto legal. Este sería el primer punto que me gustaría que aclarar. Y el segundo, precisamente esta circunstancia de aquellos niños que no cuentan con estos derechos de la convención, artículo 7, artículo 8, de identidad, de nombre, ¿qué trabajo hacen ustedes en ese aspecto? Finalmente, si no logramos, muchas veces, por ejemplo, los niños que se van en adopción, aún no deseándolos tener con ellos la mamá, sí en la plática que se tiene con ellas y todo, es que se registre ese niño o niña, porque también es muy importante en un futuro para ese niño o esa niña, y lo dice la ley estatal, lo dice la convención de la Haya, es un derecho también posterior que tienen los niños que se van en adopción a saber sus orígenes cuando es posible. Y se tiene que, esos datos se tienen que guardar y tienen que para poder ser utilizados por los propios interesados en algún momento, pues de su vida futura, en que ellos quieran saber la mayoría, es como algo innato que, pues sí, todos quieren saber de dónde vienen, ¿no? Nosotros podemos, registramos a veces a algunos niños como institución, como un extraño, cuando de plano no sabemos nada. Y sí en lo personal, digo, me ha inquietado, porque sí han vuelto algunos jóvenes, ahora jóvenes, a rascar, ¿no? A tratar de saber un poco más de dónde vienen, y en algunos de los casos, pues no, no es posible. Y sí se siente frustración, se siente impotencia, ¿no? De ser solidarios con ellos en su ímpetu de querer saber de dónde vienen, y que quien los tuvo no dejaron huella. Porque a veces, por ejemplo, dan hasta nombres falsos, ¿no? Cuando están, sobre todo, pues en un hospital civil, como puede ser aquí, no hay el recurso para que vayan a una clínica particular. Y finalmente nosotros podemos anotar, pues sí, fue hijo de Juanita Pérez, porque ese fue el nombre que dio, cuando en realidad no es. Ahora estamos teniendo, hasta donde es posible, todo el cuidado de que nos digan, no nos vamos a quedar con el niño o la niña, por favor, ahora sí, inmediatamente hay una subprocuraduría de adopciones, hay un subprocurador con su equipo, para que ese niño o esa niña quede registrado y quede el nombre, ¿no? Por lo menos a veces lo que podemos hacer, si no es posible que acudan al registro civil, cuando dan sus primeros datos o algo, aunque nosotros los registremos, hacemos todo lo posible, porque ese niño, aunque sea registrado institucionalmente, quede con los apellidos, que nosotros sabemos o que la madre dio, por lo menos, ¿no? Entonces, si no, el tema de la adopción es bien complejo, ¿no? Si al final, logramos integrar a un niño, es una emoción muy especial, cuando uno pone en brazos de un matrimonio, o de una persona soltera, porque también puede ser una persona soltera, hombre o mujer, ponemos esa vida, ¿no? Es mucha responsabilidad, ¿no? Procuradora, según lo que usted está platicando, las adopciones no solamente son locales, nacionales, sino quiero pensar que también pueden ser internacionales, ¿hasta dónde se ha podido hacer ese ejercicio para con los niños? Y según su experiencia, ¿hasta qué punto los niños, mi pregunta es para que el público también lo sepa, debe decirle los papás adoptivos a los niños que son adoptados? Porque en muchas ocasiones los padres adoptivos le niegan esa verdad a los niños y después es un problema para ellos. Precisamente por eso, nosotros desde el año pasado, y es uno de los requisitos que ya quedó plasmado en el reglamento, el que deban de tomar quienes son los solicitantes, sean solteros o sean matrimonio, un curso de inducción que el personal de la Subprocuraduría de Adopciones, pues lo imparte. Donde se toca ver el tema legal es esto, se tiene que seguir posteriormente lo que ya expliqué yo, un juicio, vamos a estar acompañados, etcétera. Tienen que saber las condiciones en que los niños también llegan a la institución, llegan con nosotros, con sus derechos totalmente vulnerados, destrozados, ¿no? A veces un niño que ya esté un poco más grandecito, generalmente la mayoría sigue solicitando bebés, ¿no? Con un, pues son mitos también sobre la adopción, ¿no? Que quizás un niño más grandecito, quién sabe qué vivencias tenga, quién sabe cómo va a resultar, que finalmente no es así. Creo que se debe de mirar con otros ojos a estos niños. Y lo que nosotros procuramos es que llegue al mejor entorno posible, ¿no? Si se hace una selección, hay un consejo de adopciones que está plasmado también, una ley que está plasmada en el reglamento, donde participan, pues, personas que tienen, digamos, no fama, sino un prestigio, un prestigio social, un prestigio profesional. Hay de diversas profesiones, hay médica, hay terapeutas, hay en el área legal por parte del Tribunal Superior de Justicia, y el personal que en este caso preside el consejo, el director general o directora, quien fuera, si es mujer en ese momento, de la institución, y quien esté de procurador o de procuradora, lleva la secretaría técnica, ¿no? En ese curso de inducción, vuelvo al curso, es también hacerles ver, participa la trabajadora social del área, participa la coordinadora de la clínica de terapia familiar, porque tienen que pasar por, pues, una valoración de tipo psicológico, por una valoración de trabajo social. Lo importante es que esos niños o niñas que se vayan en adopción ya a formar parte de una familia, tienen que saber forzosamente en su momento, eso lo van determinando los propios padres con asesoría, con acompañamiento también. Ese niño tiene que saber, o sea, una de las cosas que les hace un daño tremendo, pero tremendo, a un niño o a una niña que se ve en adopción y que no le dicen, y que la vida misma, eso por experiencia de trabajo, lo he vivido, lo he visto, en algún momento por alguien, a veces es alguien de la misma familia, a veces es alguien de, pues, de su contexto, de alguien que el niño se encontró en la escuela, que conoce, que las familias, pues, hablamos siempre dentro de familia, de una persona, de otra, y son quienes se encargan de decirle, ¿sabes qué? Tú eres adoptado o adoptada. Y eso es un golpe tremendo, no por tanto por la adopción, sino por el engaño, porque lo que hacen que surja en ellos es un gran coraje, es una gran tristeza sobre los, quienes fueron sus padres adoptivos, de por qué no me quisieron, por qué me dejaron, por qué me regalaron, por qué no estoy con ellos, y mucha frustración, aunque quieran a los, sobre todo cuando están queriendo a esos padres adoptivos, el engaño, porque allí se sienten engañados, por qué no me dijeron, por qué yo he crecido hasta ahorita pensando que soy hijo biológico o hija y no lo soy y me engañaron. Y esto ha hecho en casos que sí me ha tocado a mí verlos ahora sí en vivo, si toca en la adolescencia, a algunas niñas, yo tuve un caso de una adolescente, pues que empezó a ser muy rebelde dentro del contexto familiar, porque estaba desesperada, que se metió a ingerir sustancias que no debía, que le estaban haciendo daño, y con un gran resentimiento en un principio hacia los padres adoptivos, hacia la mamá biológica, porque logró saber quién era. Esta niña se pudo rescatar porque entró todo el equipo multidisciplinario y lo hicimos con muchísimo interés y afecto. Logró sobrepasar todo, tiene una vida actual, ya creció, tiene hijo, se casó, está bien su matrimonio, etcétera, pero otros no lo logran. Y entonces, ya son niños que en un principio, aunque no lo supieran, uno sabe que en el inconsciente viene, está todo el recuerdo, está todo. Y son niños que sufrieron un abandono y entonces, es segunda ocasión en que algo les sucede, ¿no? Procuradora, lo que usted comenta es interesante y es una vivencia real. Incluso aquellos que tienen la fortuna de tener hermanos y es un ámbito recurrente, una especie de broma y a veces llega hasta un bullying, el aspecto de decirles es que tú eres adoptado, ¿no? Y esto genera en ese niño, en esa niña, en ese adolescente, el contexto de soy diferente, como usted bien lo dice, no me quisieron, estoy aquí por lástima, por miles de razones que generalmente como un niño, una niña, un adolescente no tiene la capacidad de entender los motivos. Entonces, quiero entender que lo mejor en estos casos es precisamente hablar con la verdad al niño, a la niña, al adolescente y explicarle que precisamente con independencia de las circunstancias que lo hayan llevado a una familia adoptiva, esos padres están ahí porque son personas que lo quieren, que lo desean, que lo aman como un ser humano que va a estar en su vida, pero además que tienen el apoyo de una institución como la que usted representa a la Procuraduría que no los va a dejar solos, que van a estar ahí, que los van a acompañar, que los van a ayudar para un proceso de adaptación. ¿Cómo llevan a cabo eso? Bueno, pues siempre estamos, normalmente la mayoría de las personas, de los matrimonios, aún estando lejos porque tenemos adopciones, digamos, algunos de la Ciudad de México, ¿no? Y que se vuelven, pues sí, se van volviendo cercanos con uno, ¿no? un poquito más allá de lo frío que pudiera ser algo institucional, ¿no? Que yo creo que en todos estos temas, las personas que nos está tocando colaborar en estos momentos, pues no deberíamos de ser fríos. Sí están las leyes, sí hay que cumplirlas, pero creo que es un plus, es algo más que tenemos que dar porque creo que es lo que nos hace falta también mucho en la sociedad y ahorita lo que expresó Jorge, creo que es una reeducación también socialmente que debemos de hacer como un alto los que somos papás, aunque no seamos papás, simplemente esa expresión de juego que a lo mejor uno uno mismo lo dijo siendo niño, ¿no? Puede que entre hermanos nunca salimos iguales tampoco, ¿no? En muchas familias sabemos, a mí me tocó ser de las morenitas, ¿no? Tengo dos hermanas, tuve dos hermanas, pues ya, porque tuve una abuela que era muy blanca, la abuela paterna, ¿no? Entonces, pues salimos dos morenitos y dos de piel clara, ¿no? Y sí, recuerdo, o sea, en los juegos y todo, ¿no? O yo era la adoptada o era la güerita, ¿no? Y en esos momentos es como, hasta lloraba, yo me acuerdo, ¿no? Una de mis hermanas, ¿no? De las güeritas, ¿no? De piel clara, ¿no? En un momento, tú cállate, ¿no? O sea, es que tú eres adoptada porque mira, tú tienes tu piel blanca, ¿no? Y creo que es algo que no debemos de hacer porque cuando está uno ya metido en estos temas ve uno la trascendencia, o sea, la adopción creo que es la mejor vía cuando no es la biológica para que un niño o una niña tenga y esté en una familia. Y el hecho de que uno socialmente diga cállate, tú eres adoptado, está uno minorizando, está uno haciendo una discriminación, ¿no? Porque está uno diciendo tú no eres, exactamente, tú no eres igual. Y yo sí creo, yo con todas las fallas que pueda haber, yo sí soy defensora y sigo pensando que la adopción es es un lazo fuerte que se puede crear cuando cuando hay una buena inducción, cuando hay familias que están verdaderamente o personas preparadas para recibir. O sea, unos padres adoptivos no tienen por qué ser menos que unos padres biológicos, ¿no? Y cuando hay esa, lo que sí también creo que debemos de ponernos a pensar, los niños que están para adopción son producto de unas relaciones de unos padres biológicos que no fueron buenas, que no funcionaron. Y hay muchas familias que los padres son biológicos, que están en convivencia actual, que no son precisamente los mejores padres para muchos niños, ¿no? Y también tiene esto siempre dos vertientes, todo, ¿no? Por un lado, los niños que llegaron a la institución para, y que su situación se resolvió para que pudieran ser adoptables, es precisamente por, porque esos padres, pues, no pudieron darles. A veces puede ser porque es toda una cadena, no traen la enseñanza, no traen el cariño, no traen el amor, y todo va teniendo sus consecuencias, ¿no? Y por la otra también, todas esas personas, o todos esos matrimonios que biológicamente llegan a la conclusión, médicamente, no podemos ser padres, perdón, biológicos, si no fuera también por esos padres que no pudieron funcionar bien, fueron los medios, yo lo he querido ver así, son medios para que estas otras personas que biológicamente no pueden, sí pueden en el ánimo, sí pueden en el cariño, sí pueden en una reflexión, ¿no? Decir, ok, no va a salir de mí, y creo que también, por eso no todas las personas, aunque sean buenas personas, pueden ser padres adoptivos, ¿no? ¿Puedo dar, puedo cuidar? Discúlpeme la interrupción, y entiendo, es un aspecto completamente emotivo, sobre todo lo que acaba usted de decir, el padre adoptivo es un padre al final de cuentas, la labor que usted dirige, que usted hace al frente de esta procuraduría, es de lo más loable, es sobre todo una forma de expresar el cariño y el amor que se le tiene a los niños. Durante todos los años que usted lleva trabajando en esto, lo ha demostrado, es muy complejo el sistema de adopciones, es muy complejo poder hablar de quién puede o quién no puede ser padre, y más cuando se cataloga para el ejercicio del derecho de un niño a tener una familia. desafortunadamente se nos acaba el tiempo, la voy a comprometer hoy, para que tengamos una segunda reunión, nos ha abierto no solamente los ojos, nos ha abierto el sentimiento de entender a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en este proceso, no hay un niño que sea bienvenido o malvenido, todos son niños y todos son amados por alguien. Este trabajo que ustedes hacen más allá, como usted lo dice, del ámbito jurídico, este trabajo que hacen en involucrarse y conocer a cada uno de sus niños, darle seguimiento, no me queda más procuradora que reconocérselo, admirar el trabajo que ha hecho durante años y agradecerle que nos haya permitido unos minutos de su valioso tiempo para estar con nosotros. Le vuelvo a repetir, la comprometo para que sigamos hablando de este tema, quedan muchísimas dudas, quién puede adoptar, cómo puede adoptarse, qué puede hacer un niño adoptado cuando no se sienta a gusto o cuando no se sienta en esta familia. Solamente, y la dejo con la doctora, pero quiero que me diga algo más. Un niño que ha sido adoptado y que por las razones que sea, no tiene la disposición o no se siente a gusto con una familia que lo ha adoptado, ¿qué puede hacer? ¿Puede acudir ante ustedes? Digo, sí, claro, pero, digo, yo espero que no me toque porque por el niño creo que es algo muy, muy fuerte para cualquier niño tener, bueno, tuvimos un caso, no me tocó a mí, sino por parte de su historia, no, un niño que lo dejaron en la institución para adopción y, bueno, se había ido, según dicen, con una familia, algo surgió, viene de regreso y fue un trauma para este niño doble, ¿no? Con mucha repercusión inclusive en su salud, en su salud mental, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy grave por eso, hasta donde humanamente nos es posible dentro del consejo tratar de, pues ahora sí, de analizar todo, sobre todo las valoraciones de tipo psicológico, los antecedentes que puedan tener, si no hay, ha habido demasiada violencia a veces, porque no nada más son los adoptantes, es la familia, ¿no? Y a veces en el contexto familiar resulta que, pues tuvieron un padre que pudiera ser el abuelo, demasiado violento, demasiado enérgico, y entonces, pues, es ahí a donde hacemos los saltos con muchas cabezas que formamos el consejo de adopciones y, bueno, tratar de, de validar lo mejor posible para ese niño, ¿no? Y, bueno, yo quiero agradecer la oportunidad de hablar de este tema porque para mí es muy importante, es muy importante que sepan que la institución en la que temporalmente, pues, estoy, hay el interés de que esto salga muy bien, hay un compromiso que viene desde el gobernador, desde el gobierno del Estado, hay un, desde su campaña, yo no anduve en campaña, pero bueno, desde la campaña, se firmó un compromiso con el, que es del pacto de la primera infancia, donde se compromete, ¿no? Como gobierno del Estado, ya en funciones, pues, precisamente a tener toda esta intención de que todo salga bien y de que las adopciones que no se llevan como se deben de llevar legalmente y que sin embargo se siguen dando y que yo creo que podría ser tema para otra vez y yo con mucho gusto si me escuchas, ¿no? Este, pues, precisamente que se sigan dando las adopciones como la ley manda, ¿no? Es un compromiso que el gobierno del Estado tiene y que uno desde luego lo asuma. Y yo quiero darle la gracia, no soy yo sola desde luego, hay una subprocuraduría de adopciones, está la clínica de terapia familiar donde son muy responsables, la psicóloga, está el área de trabajo social, es todo un equipo. Entonces, nunca nadie, una sola persona, vamos a poder hacer solas todo, ¿sí? Hay un equipo que ha respondido y que yo siempre estoy agradeciéndoles. Creo que la más temporal siempre, como persona, es uno de estar en una equisiguita, pero, bueno, la solidez de una institución creo que es muy importante y en este caso, pues, cuento con un buen equipo y yo siempre estoy agradeciéndole por todos lados. Ya. Procuradora, desgraciadamente el tiempo es muy corto, sin embargo, yo me voy a robar un ratito más porque el público querrá saber cuáles son las acciones a seguir con los niños en adopción. Me voy a robar un poquito y sí me gustaría que nos los expresara. ¿Cómo? La pregunta es ¿cuál? La pregunta es sobre las acciones a seguir con los niños en adopción. ¿Cuál es la sección? Bueno, primero, es, hay un seguimiento, sí, hay un seguimiento. Los niños estamos procurando, no es tan fácil tampoco solucionar su situación de tipo jurídico. También nos llegan casos muy complejos, o sea, las personas saben que hay casas hogar que pertenecen al DIF, que sí tenemos bastantes niños y niñas, pero sin embargo no todos los niños y las niñas que están en casas hogar son niños que están para adopción, ¿no? Son otros casos que se está trabajando con sus familias cuando esto es posible, cuando no ha sido grave el maltrato que han recibido, que se puede trabajar a lo mejor con alguien más que no sea el padre o la madre que estuvo violentándolos físicamente, a veces abusándolos sexualmente y se trabaja con, no sé, quizás una abuela, unos tíos, para que el niño pueda ser reintegrado a un núcleo de familia y no se vuelva un niño institucionalizado por el resto de sus días, ¿no? Entonces, es que nos toca pues estar tratando de resolver esa situación para que los niños puedan encontrar una familia, ¿no? Estamos ahorita en una etapa en que se está en la idea y que se está promoviendo pues mucho en el ámbito de DIVNacional, lo que le llaman las familias de acogida, que también tiene sus bemoles, pero quizás estamos nosotros como intentando ver que resultaran, hubiera familias no precisamente en adopción que a veces no quieren eso o con las y los adolescentes que es mucho más difícil que puedan estar viviendo en familia supervisados por la institución pero que puedan dejar de ser niños institucionalizados. No es fácil, se lleva tiempo, pareciera que no se trabaja en ese sentido, si se trabaja y en eso estamos, ¿no? Cada quien en su área y otras procuradurías y cada quien haciendo su trabajo. Procuradora realmente es un tema bastante interesante, nos falta mucho tiempo pero como le dijo el maestro Víctor, en alguna ocasión que usted pueda vuelve con nosotros porque esto es importantísimo que la gente lo sepa. Fíjese que usted acaba de decir que no todos los niños se van en adopción y que se está buscando una manera de que convivan con alguna familia aun cuando no se adopten. Eso a mí me parece bastante interesante porque hasta donde se ha visto las personas lo que buscan adoptar siempre son recién nacidos o niños de 3, 4, 5 años pero ya con niños adolescentes es muy difícil que los adopten. Qué buena noticia, qué buen trabajo procuradora yo de verdad la felicito por todo ese gran trabajo que usted ha hecho no solamente en este momento sino atrás. Se nos termina el tiempo procuradora y yo le agradecería que nos diera una dirección un número de teléfono donde la gente pueda contactarla para aquellas personas que quieran adoptar y ahí se les puede explicar cuáles son los pasos que requieren para adoptar. Y por último yo quisiera que le dirija un mensaje a nuestro público. Bueno, en primer lugar sí tenemos ahorita en todo el mundo estamos pasando ahorita por esta cuestión del COVID de la pandemia es algo que pues a todo a todo el mundo aquí sí a todo el mundo nos ha pegado institucionalmente se está retomando ¿no? Sí, mi gente no ha dejado de trabajar pero físicamente no se está no se ha estado recibiendo digamos como al público pero a cambio de que no se ha estado recibiendo para evitar contagios tanto del personal y bueno dentro del mismo ámbito judicial también digo porque esto ha sido público pues ha habido ya ¿no? personal que ha quedado contagiado y estamos tratando de evitar lo máximo que se pueda hay un número telefónico que es el 133-9001 que allí pueden preguntar pueden dejar datos puede lo que sea y van a ser atendidos ahorita el curso que fue el segundo apenas el último día de junio que fue el segundo curso del año este curso de inducción pues nos vimos en la necesidad de que fuera virtualmente ¿no? entonces pues ahí reunimos a cada quien de parejas o personas solteras y así fue como se dio el curso ¿no? creo que vamos día a día ¿no? porque tampoco nadie podemos saber a qué horas va a cambiar el color del semáforo de cuántos casos más se está viendo pues tenemos que ir día a día día con día ¿no? pero allí en este número de teléfono allí pueden preguntar les dan todas las facilidades ahorita se está siguiendo precisamente de una solicitud que tenemos de adopción de un matrimonio ya se dieron las valoraciones las sesiones tanto del área de psicología como de trabajo social virtualmente o sea por Skype por ejemplo ¿no? entonces se está viendo porque todo el mundo tenemos que pues ahora sí que ponerle las pilas y ver cómo vamos solucionando ¿no? porque eso pues ahorita ya esto ya no fue cuarentena ya vamos como en ochentena o un poquito más ¿no? entonces pero la tensión pues no ha disminuido allí pueden ¿no? hacer las solicitudes o qué requisitos que ya no nos dio tiempo pues dejar toda esta lista pero bueno si llaman a ese número de teléfono allí van a ser atendidos desde luego para cuando ya tengamos la puerta libre de que todo el mundo pueda salir de su casa en Santa Paz está la procuraduría pues está en San Raimundo Jalpan atrasito de la Cámara de Diputados digo para y porque nada más hay esos dos edificios estamos atrasito y bueno allí estamos para para servir poco a poco se va a ir abriendo también allá al público este y hay protocolos como todo el mundo sabe que vienen desde el nivel nacional no se puede reunir ni siquiera como parte del personal pues ya no es como antes y ya todos tenemos que irnos adecuando tiene que ser ahora sí de uno en uno y tiene que pasar un filtro entonces pues todas esas cosas van cambiando nuestra vida por el momento y bueno y ya por último nada más yo quiero agradecerle si es que alguien del Consejo de Adopciones está viendo o escuchando y aunque no lo esté haciendo la labor que hacen los que integran en el Consejo de Adopciones quiero que sepan es una labor honoraria nos dan su tiempo sus horas su saber su pensar su sentir y creo que eso hay que reconocérselos ¿sí? no es un trabajo que se les esté pagando es algo que ellos están aportando a la institución y aportando y aportando para los niños entonces pues mi agradecimiento también para todos ellos y ellas seguro estamos procuradora seguro estamos procuradora de que efectivamente estos niños están en excelentes manos tanto de usted como de los miembros que integran este Consejo de Adopciones le agradecemos su tiempo su esfuerzo institucional personal humano y le reitero la solicitud de que nos vuelva a acompañar con mucho gusto gracias procuradora muchísimas gracias por todo el apoyo por aceptar nuestra invitación para que nuestro público conozca un poco de la adopción sepa a quién dirigirse la conozcan a usted como procuradora y se acerquen a usted pues a mí no me resta más que pues dar por concluido esta plática que fue realmente muy muy corta pero además provechosa para todas las personas que nos escuchan procuradora muchísimas gracias por todo gracias a ustedes y bueno gracias a las personas que que se esperaron y estuvieron escuchando y viendo que tengan buena noche buenas noches procuradora buenas noches buenas noches gracias a todos muchas gracias a la licenciada María Cristina Susana Pérez Guerrero Zamora procuradora estatal de protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes del estado de Oaxaca muchas gracias por su tiempo por esta plática que nos dio sin lugar a duda un tema muy interesante que se quedaron bastantes preguntas en el pintero por así decirlo tenemos algunas preguntas que hicieron favor de llegar a las personas que nos escuchan y nos ven por supuesto que se las vamos a hacer llegar y también pues esto sirve para comprometer a la procuradora para que próximamente esté con nosotros y tenemos preguntas de nuestro público y también procuradora lo voy a ser sincero yo también me quedé con varias preguntas por hacerle entonces ya tendremos un programa especial con usted para preguntas y respuestas ¿verdad? muchas gracias claro que sí con mucho gusto que tengan buena noche a todos gracias buenas noches muchas gracias a todo el público que muy amablemente nos escucha todos los jueves a partir de las 8 de la noche en su programa Red de Abogados muchas gracias a sus conductores titulares la doctora en Derecho Hortensia Castellanos Chávez y el maestro Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos muchas gracias ya se despidieron de su público quiero agradecer a todo el público que muy amablemente nos mandó sus preguntas por supuesto que las vamos a hacer llegar recuerden que lo pueden hacer a través de nuestro teléfono en cabina que es el 951-688-6981 o bien a nuestro correo electrónico radiosuperacioncmc.gmail.com recuerden nuestro Face en Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía hay una pestañita a la cual le dan click y nos escuchan inmediatamente en vivo les recuerdo que somos una radiodifusora digital y que el video que ustedes ven en la plataforma de YouTube así como nuestra transmisión en vivo por Face pues es para que nos conozcan tanto los conductores como las personalidades que tenemos invitadas en todos los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y hablando de los programas que tiene Editorial pues queremos recordarles que no se pierdan el día de mañana a partir de las 11 de la mañana el programa Canto por la Paz Oaxaca, México con enlaces a Bolivia y Michoacán con enlaces con Susana Moya y Gabriela Alcántar quien nos platicarán en vivo por Radio Superación y Editorial Corporativo de Medios de Comunicación este proyecto tan bonito que están llevando el viernes pasado ya tuvimos la oportunidad de escuchar algunos temas y sobre todo escuchar este bonito tema de Canto por la Paz lo pueden hacer también a través de nuestra plataforma de www.radiosuperacionsmc.com o bien descargar nuestra aplicación para que nos traigan todo el tiempo ahí en su celular en www.smc.tv quiero agradecer también a nuestros corresponsales Juan Pablo Peralta Daniel Olivia y Faisal que siempre están muy atentos a todos los programas que tiene Editorial un saludo y un abrazo a nuestro querido amigo y productor el licenciado Cornelio Merlin Cruz y gracias por las prestaciones para la realización de este programa pues amigos muchísimas gracias por habernos acompañado en su programa de red de abogados recuerden que los esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la noche se despide de ustedes su amiga Monserrat Toribio buenas noches y hasta la próxima Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!